¡Hola y a todos! Bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, todos son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo algo diferente. Les voy a estar enseñando una cápsula de ropa de otoño. Así mismo, toda la ropa que estuve comprando ahora mismo para el otoño. Así que, que comience este video. Esta combinación yo la encontré demasiado, demasiado cute. Así que, que aparezca por arte de magia. Díganme algo de esta chaqueta. Yo la amé así de lejos y quizá con un ojo tapado. Uno puede pensar que esto es un Chanel. Es una tela que de verdad que te dice que estamos ya en otoño o en invierno. Está demasiado hermosa. Tiene hombreras. A mí me encantan las hombreras. Yo siento que me arman mucho más el cuerpo. Y sobre todo yo que soy bastante finita aquí arriba, pues las hombreras siempre me hacen ver así como que una top model. Esto lo estuve combinando con este t-shirt que está por aquí. Es un t-shirt negro básico, pero el mensaje me encantó. Y dice, love never ends. El amor nunca termina. O sea, qué frase tan hermosa. El t-shirt es marca Sandro. Y esto por acá también es Sandro. Así que todo es Sandro. Y también tiene estos shorts. Miren los shorts, qué cool están. Son alticos y con la patica así como que ancha. Y uno no anda así como que súper que mega apretado. Esta ropa lo mismo la puedes usar de día que de noche. Y si quieres ponértela de noche, yo diría que te la pongas con unas panties negras. Imagínate este look con unas panties negras y quizás con unos taquitos o unas boticas de día. Te la puedes poner con unos tenisitos blancos, negros. Y hasta le puedes añadir un poquito de color. Quizás un color así como que rojo completo y lo combinas quizás con tu cartera. Vamos a ver cómo me quedó esta combina. Ahora vamos a seguir con una ropita, con una combinación que también grita con los colores de otoño. Los pantalones tienen así como si fuera un brillo. Que esto me gustó muchísimo porque también lo puedo usar de noche. Esto es un color tierra, juro. Yo amo, amo este color. Y bueno, miren, las paticas son anchas, patas de elefante que se están llevando muchísimo, muchísimo. Miren los bolsillos que tiene también. Y por aquí adelante también le puedes poner, si quieres, un cintico. Como yo lo voy a estar usando, no le voy a poner cintico porque la blusa que le voy a poner, pues como que no lo amerita mucho. Es de la marca Frame. Miren por aquí. La camisa es como un desteñidito así que se está llevando también muchísimo. Y miren esta. Es como un jean y tiene todo esto así como si fuera de la selva. Esto grita como que me tengo que ir para África o algo así. Pushi, por favor, ponte las pilas y llévanos a África a Mari y a mí. Imagínense, Mari y yo en África. La puedes usar así como una chaqueta o la puedes llevar también cerrada. Y bueno, tiene un zipper alante. Y miren qué chulo. Yo les remangué así las mangas. Y tiene como un look así despidado, pero a la misma vez te ves súper que súper hermosa. Esta es de la marca Rails. Algo así. Y obvio, también la puedes llevar así con un t-shirt blanco o un t-shirt negro por abajo. Ustedes van a ver ahora cómo me quedó. Miren esta falda imitando así como una tela de serpiente, de pitón. Este verde, yo estoy enamorada de este verde esmeralda. Y no se imaginan lo rica que está. O sea, es tan suavecita como una nube. Yo jamás en la vida he tocado una nube, pero me imagino que si pudiera tocar una nube fuera como esta falda. Me encanta el movimiento que tiene. Uno se ve así como que una princesa. Y a esto le enganché este body. Miren este body. Yo sé, Cami, pero dos animal print. Sí, mis amores. Sean valientes. Traten cosas nuevas. A mí esta combina. Me encantó, me encantó. Pero este me gustó porque es así estilo panty de mi abuela. Y me queda súper mega cómodo. La tela también está demasiado deliciosa. Y como les dije, el animal print está demasiado, demasiado de moda. Así que cualquier animal print que tú te encarames en esta fecha vas a estar súper, súper bien. Vamos a continuar. Esta no fue muy buen cash. Pero bueno, vamos a empezar primero con el t-shirt. Es un t-shirt blanco súper básico. Es de la marca Sandro. La van a ver muchísimo en mi clóset. Este t-shirt súper que mega básico. O sea, esto con un jean, con unos shorts, con una falda. Ustedes saben que yo adoro, adoro las faldas con t-shirts. Y bueno, esta que está por acá tiene esta botica. Esta botica está demasiado cool. Tiene como así un relieve. Yo la veo demasiado bella. A esto le pegué esta falda. Que esta falda es de esta misma tela. Así como un saquito de la primera combinación que estuvimos enseñando del short con el blazer. Ustedes saben que yo soy débil, débil con los pliegues. Y me encantó este detalle que tiene por aquí. Que es como si imitara a un cintico. O sea, está demasiado cool. Esta faldita la voy a estar poniendo con este t-shirt. Pero ahí no se acaba la cosa. También le voy a poner esta chaqueta que es súper oversize. Y cuando yo me lo puse todo junto, yo adoré esta combinación. La chaqueta, les digo, es de la marca Sandro. Y sí pesa un poquito. Pero no importa que pese. Porque por dentro es de seda. Ustedes no se imaginan lo cómoda que es por dentro. Y miren, la falda es de la marca Mage. Esta marca también a mí me encanta muchísimo. Ustedes me la han visto también puesta en mi Instagram. Que si tú no me estás viendo en Instagram, yo no sé qué tú estás esperando. Y ahora vamos a ver cómo me quedaron estos tres artículos juntos. Y por aquí tenemos un mono deportivo. Igual tú me dices allá abajo en los comentarios cómo le dicen a estas piezas en tu país. Este tipo de ropa a mí no me puede faltar. Porque yo la uso demasiado cuando voy de viaje. Y bueno, miren qué hermoso este pantalón. Me encanta este detalle de atrás. Que tiene así como estos bolsillos, pero a la misma vez estos bolsillos parecen como de pantalón de salir. Tiene este elástico que se agradece demasiado cuando estás en un avión demasiado tiempo. Y miren este detalle. Por si en el medio de tu día te da así como que un calor que no lo puedes aguantar. Haces así y te encueras ahí mismo. La chaqueta está demasiado hermosa. El pantalón también creo que lo voy a poder combinar con otras cosas. Quizás con bodis negro, bodis blanco, bodis rojo. Pero por ahora lo voy a estar utilizando con la chaqueta. Que la chaqueta está demasiado bella. Y lo que más me gusta es que tiene este negro con este blanco. Y también dice love. Y es de la marca Mage también. A mí me gusta muchísimo cuando tiene el zipper llevármelos hasta aquí arribita. Porque se ve así como que más elegante. Y el cuello se te ve un poquito más largo. Ahora vamos a ver cómo me quedó. Camilo, a ver si no se pongan a llorar. Pero estamos llegando ya a la última pieza. Y esta última pieza vamos a ver qué ustedes creen de ella. ¡Tarán! Vamos a empezar con la falda. Y muchos de ustedes van a decir, ¡Cami! Pero eso no son colores de otoño. Yo sé, quizás no es un color como que súper mega de otoño. Porque tiene todas estas florecitas y estas cositas. Pero yo siento que porque sea otoño, no necesariamente tienes que vestirte así como que todo el tiempo. Con colores tierra, colores oscuros. También te puedes poner este tipo de falda. Este tipo de falda, déjenme decirle, el cuerpo lo agradece demasiado en una fiesta. Porque tiene todos estos pliegues y todas estas virutillas así como que dobladas. Es decir, que si te pasas de comer croquetas, comer tamales y comiste un poquitico de más, esto como que te disimula un poquito la pancita. Y también tiene este detalle por aquí adelante que te disimula muchísimo, muchísimo. Así que si te vas a una fiesta a comer demasiado, te invito a que te busques una falda como esta. Y bueno, yo siento que esta falda con este t-shirt, que es un t-shirt blanco. Y miren lo que dice, qué bello. Love is the answer. El amor es la respuesta. Y es verdad, Camilo. El amor es la respuesta a todo. Y bueno, este t-shirt blanco con esto que está por acá, yo siento que si le pones quizás una chaqueta como de cuero color marrón o quizás color vino, ya la puedes hacer un poquitico más otoñal. También te la puedes poner con unas botas carmelitas. Aunque ustedes creo que le dicen color marrón. En Cuba el carmelita se le dice el marrón. Y creo que se puede ver bastante de otoño. Por eso me la compré, porque no quise estar en todos estos colores oscuros y no tener como que algo de vida también. O sea, la combinación entera la amé, la amé, la amé. Y ahora van a ver cómo me quedó. Camilovers, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor, díganme ahí abajo en los comentarios si les gusta este tipo de video. Estilo de yo poniendo todas las piezas que me estaré poniendo durante la temporada. Quizás puedo hacerle uno para Navidad también. También para el 14 de Febrero. Me lo dejan ahí abajo en los comentarios. Los quiero, los amo, los adoro. Y ahora sí, mis amores, no te vayas sin antes darme un... ¡Camila! Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!